Música Lecturas del viernes 29 de diciembre, quinto día dentro de la octava de Navidad. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Primera lectura. Lectura de la primera carta del apóstol San Juan. Queridos hermanos, en esto tenemos una prueba de que conocemos a Dios, en que cumplimos sus mandamientos. El que dice yo lo conozco, pero no cumple sus mandamientos, es un mentiroso y la verdad no está en él. Pero en aquel que cumple su palabra, el amor de Dios ha llegado a su plenitud. Y precisamente en esto conocemos que estamos unidos a él. El que afirma que permanece en Cristo, debe de vivir como él vivió. Hermanos míos, no les escribo un mandamiento nuevo, sino un mandamiento antiguo, que ustedes tenían desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que han escuchado, y sin embargo, es un mandamiento nuevo, este que les escribo. Es un mandamiento nuevo, nuevo en él y en ustedes, porque las tinieblas pasan y la luz verdadera alumbra ya. Quien afirma que está en la luz y odia a su hermano, está todavía en las tinieblas. Quien ama a su hermano permanece en la luz y no tropieza. Pero quien odia a su hermano está en las tinieblas, camina en las tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas han cegado sus ojos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo responsorial Cantemos la grandeza del Señor Cantemos al Señor un nuevo canto Que le cante al Señor toda la tierra Cantemos al Señor y bendigámoslo Cantemos la grandeza del Señor Proclamemos su amor día tras día Su grandeza anunciemos a los pueblos, de nación en nación, sus maravillas Cantemos la grandeza del Señor Ha sido el Señor quien hizo el cielo Hay gran esplendo en su presencia Y lleno de poder está su templo Cantemos la grandeza del Señor Lectura del Santo Evangelio según San Lucas Transcurrido el tiempo de la purificación de María Según la ley de Moisés Ella y José llevaron al niño a Jerusalén Para presentarlo al Señor De acuerdo con lo escrito en la ley Todo primogénito varón será consagrado al Señor Y también para ofrecer, como dice la ley Un par de tórtolas o dos pichones Vivía en Jerusalén un hombre llamado Simeón Varón justo y temeroso de Dios Que aguardaba el consuelo de Israel En él moraba el Espíritu Santo El cual le había revelado que no moriría Sin haber visto antes al Mesías del Señor Movido por el Espíritu fue al templo Y cuando José y María entraban con el niño Jesús Para cumplir con lo prescrito por la ley Simeón lo tomó en brazos Y bendijo a Dios diciendo Señor, ya puedes dejar morir en paz a tu siervo Según lo que me habías prometido Porque mis ojos han visto a tu Salvador Al que has preparado para bien de todos los pueblos Luz que alumbra las naciones Y gloria de tu pueblo Israel El padre y la madre del niño Estaban admirados de semejantes palabras Simeón los bendijo Y a María, la madre de Jesús, le anunció Este niño ha sido puesto para ruina Y resurgimiento de muchos en Israel Como signo que provocará contradicción Para que queden al descubierto Los pensamientos de todos los corazones Y a ti, una espada te atravesará el alma Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Reflexión Muchas veces con la agitación del día No percibimos la presencia de Cristo Y olvidamos que Él está siempre a nuestro lado Frecuentemente vivimos la vida Pensando en nuestros problemas y responsabilidades No nos damos cuenta del que quiso permanecer en la Eucaristía Por amor a nosotros Y que tenemos el mayor tesoro La vida de gracia y su permanencia fiel en nuestro corazón Cristo escogió la forma más sencilla y necesaria Para hacerse sacramentalmente presente Un simple pedazo de pan Que es su cuerpo Comida y bebida para nuestro peregrinar rumbo al cielo Señor Tú eres la luz que alumbra a las naciones Y la gloria de tu pueblo Israel Quiero tomar conciencia de tu presencia Y cercanía junto a mí Ayúdame a descubrirte Y ver tu amor en mis hermanos En la Eucaristía En todo lo que me rodea Y en mi corazón Amén ¡Gracias!